Alimentos que reducen riesgo de aborto espontáneo Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Birmingham ha revelado que cambiar la dieta podría reducir el riesgo de aborto espontáneo. Una dieta rica en frutas, verduras, mariscos, productos láqueos, huevos y cereales integrales redujo significativamente el riesgo de aborto espontáneo. El alto consumo de frutas redujo el riesgo en un 61% mientras que el alto consumo de vegetales mostró una reducción del 41%. En cuanto a los productos lácteos, granos, mariscos y huevos se observaron reducciones del 37%, 33%, 19% y 19% respectivamente. Por otro lado, se descubrió que una dieta rica en alimentos ultraprocesados como panes, pasteles, salchichas y comidas preparadas duplicó el riesgo de aborto espontáneo. Los datos recopilados de casi 64.000 mujeres sanas abarcaron un periodo antes y durante los primeros tres meses de embarazo. El Dr. Jolin Chong, especialista en obstetricia y ginecología en la Universidad de Birmingham, enfatizó la importancia de estos hallazgos. Se estima que uno de cada seis embarazos termina en aborto espontáneo y aunque muchas causas son conocidas cerca del 50% de las pérdidas tempranas de embarazo, aún no tienen una explicación clara. Se ha demostrado cada vez más que los cambios en el estilo de vida, incluidos los cambios en la dieta, dejar de fumar, no beber alcohol y cuidar las primeras semanas vulnerables del embarazo, pueden disminuir dicho riesgo.